esto es lo que dijo vladimir guerrero jr sobre extender un contrato con el equipo de canadá los blue jay de toronto señores gracias por estar con nosotros es un fuerte abrazo por favor suscríbanse a nuestro canal señores los blue jay de toronto no han comenzado las conversaciones de detención de contrato con vladimir guerrero jr así es señores el de ascendencia dominicana rompió el silencio sobre las posibilidades que hay de firmar una extensión de contrato con el equipo de canadá pues toronto los toronto blue jay se hicieron de los servicios de vladimir guerrero jr el día 2 de julio del año 2015 cuando le dieron un total de 3 millones 900 mil dólares con apenas 16 años pues desde entonces comenzó su travesía en las grandes ligas hasta convertirse en algún momento en el mejor prospecto de las grandes ligas luego de dos primeras temporadas no tan impresionantes en las grandes ligas pues vladimir guerrero jr pues se ha consolidado ya el día de hoy a base de palos y jugando una defensa sólida en primera base con el equipo de los blue jay cuando restaban pues semanas para culminar con otro otoño de servicio rumbo a su segundo año de arbitraje salarial es cuando vladimir guerrero jr va a comenzar a escuchar más preguntas sobre si piensa extender su contrato con los blue jays de toronto antes pues de esas preguntas guerrero jr aclaró que le gustaría extender dicho contrato debido a que siente se siente sumamente feliz en la organización quiere pasar más tiempo allí y que todavía no ha existido conversaciones manifiesta el cito estoy abierto a firmar un contrato a largo plazo con los blue jays de toronto me siento muy feliz jugando aquí espero que se pueda hacer algo al respecto esta temporada baja esto manifestó pues vladimir guerrero jr en una entrevista que se le hiciese guerrero jr pues no ha podido replicar su destacada temporada desde el 2021 que lo vio terminar como segundo en la votación para el mvp de la liga americana sin embargo está bateando para 278 con 28 cuadrangulares en el 2022 a pesar de no rendir hasta su potencial pues su ops plus aún se encuentra en el 134 34 por ciento más alto que el bateador promedio de la liga pues si este tipo de producción representa su piso a medida que se acerca a los 20 años o sea lo más de 20 años pues entonces vale la pena que le extiendan el contrato ahora bueno esperemos que tanto los blue jays de toronto y vladimir guerrero jr pues se pongan de acuerdo para una posible extensión de contrato señores cuánto vale vladimir guerrero jr en sus comentarios por favor déjenlo déjenlo saber gracias por estar con nosotros que dios les bendiga mi gente